¡Vámonos! Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión os voy a enseñar simplemente unos acordes que son unos acordes típicos que son la, sol, fa, mi y do para que los podáis usar para acompañar canciones o para componer lo que queráis pero los voy a poner por otros sitios por si no lo sabéis también deciros que para el que no lo sepa podéis dar clases online conmigo podemos dar clases a través del ordenador y la verdad que dan muy buenos resultados las clases estoy viendo que los alumnos están aprendiendo mucho y le están dando sentido a todo lo que tienen nada, muy fácil, simplemente escribís a universoflamencotv.com os lo dejo por aquí y podéis informaros, os mando la información sabéis que hay bonos para que salga más económico pues mirad, el La menor este, ¿no? este La menor le podéis poner aquí se convierte en La menor novena para dar otra sensación se puede poner también este dedo aquí en vez de aquí lo podéis poner aquí para jugar pues el La menor también lo podemos poner aquí por ejemplo, ahora podemos hacer esto es un cierre, ¿vale? es un mi lo que pasa que naturalmente sería así pero si lo metemos aquí da otro da otro matiz, ¿no? entonces podemos hacer así estamos aquí ahora ponemos el Sol ¿eh? veis que este Sol es el Sol estos acordes son los típicos que usaba Ketama ¿eh? entonces esto simplemente es ¿eh? este acorde es que con el dedo meñique estoy pillando la segunda y la primera ¿eh? aquí en el 5 y nada con el dedo 3 aquí 4 y luego el dedo 2 3 en la cuarta y 3 en la sexta ¿sale sería? aquí por ejemplo si lo ponemos no vamos a hacer ¿bien? la cuerda esta la tenemos al aire pues en este caso a lo mejor no hace falta ni que la usemos ¿vale? ahora por ejemplo un Do podemos poner este Do para el que no lo sepa ¿eh? o este ahora disminuido aquí para irnos al Fa este Fa simplemente es el La menor o sea que en vez de fabricarlo con estos dedos lo fabricamos así ¿eh? y le ponemos el bajo el Fa ¿eh? tomamos un 1 en la sexta ¿eh? y ahora pues podemos hacer por ejemplo un Re menor lo podemos hacer así y podemos jugar con este dedo ponerlo aquí y luego y luego y ahora un Mi en este Mi ¿vale? esto ahora mismo así pues no tiene mucho sentido yo no le estoy dando ningún sentido simplemente os estoy dando unas herramientas para que vosotros hagáis lo que queráis ¿vale? simplemente esto simplemente son herramientas que yo os doy para que tengáis pues eso más variedad a la hora de acompañar canciones o de o de componer falsetas o lo que sea el que no lo sepa estos acordes pues son herramientas que son buenas tenerlas yo por ejemplo pues cuando empecé empezaba a tocar ¿no? y eso pues claro te enseñan esto o sea en realidad estamos haciendo pero claro si todo el rato tocas eso al final pues te aburres entonces es bueno tener de repente en vez de y luego todo esto son como de paso ¿sabes? son como para crear un poco más de de melodía ¿no? y de armonía a la hora de a la hora de acompañar vale simplemente era eso era pues eso una chorradita que os quería poner porque pues nada yo estoy en este canal la verdad que para que para que aprendáis ¿sabes? para que aprendáis lo poco que yo pueda saber que yo he aprendido a lo largo de mi vida pues para todo lo que yo sepa y lo que me dé tiempo a poneros en esta vida os lo voy a poner ¿vale? porque a mí me hubiera gustado que haber tenido esto en mi época no existía íbamos con con las grabadoras estas chiquititas de cinta de cassette chiquitita y grabando así a la gente y tal y buscándonos la vida como podíamos entonces yo pienso si hubiera tenido yo esto en mi época vamos que hubiera sido de mí ¿no? si me hubiera me hubiera ahorrado con 20 años de un plumazo viendo vídeos así que nada flamencos muchas gracias a todos sabéis que podéis dar clases online conmigo personalmente os informáis en universoflamenco tv arroba gmail.com y ahí hay información hay bonos para que salga más económico y la verdad que están dando muy buen resultado las clases así que nada un flamenco abrazo de corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos!